Bueno, parece ser que hay otros golpes que dan las autoridades a las bandas delincuenciales. En Bogotá, la ofensiva de las autoridades contra estos delincuentes, pues, avanza, sobre todo en los usuarios del SITP, que últimamente se han visto tan afectados. La mayoría de los detenidos tenía antecedentes, incluso uno de ellos pagaba detención domiciliaria. Diana Gamacho nos cuenta cómo desmantelaron esta organización delictiva. Diana. Juan Diego, pues, fueron meses de seguimiento de la policía judicial. Todo partió por las denuncias de varios usuarios que decían que habían sido víctimas de hurto en este sistema integrado de transporte a manos de delincuentes que con armas de fuego y con violencia se llevaban sus objetos personales. Me encuentro con la comandante de la policía de Transmilenio, Coronel. ¿Quiénes son estas personas? ¿De quiénes se trata y cómo realizaban estos robos? Bueno, aquí tenemos una estructura conformada por nueve delincuentes. Ellos venían operando específicamente en sectores y localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy y aprovechaban de unas víctimas, específicamente adultos mayores y mujeres muy jóvenes, a quienes atemorizaban, intimidaban con armas blancas para hurtarles sus elementos personales. Uno de ellos, incluso el líder, hace parte y tenía ya una medida de aseguramiento domiciliaria. Entonces, allí es ese trabajo. Coronel, ya en unos minutos le voy a preguntar sobre ese tema de los antecedentes de esta organización. Pues hablamos nosotros también con los usuarios frente a esa situación de inseguridad. ¿Qué dicen ellos se presenta en este sistema? Miremos qué dicen. Nosotros solo no nos debemos defender y si no hay un pie de fuerza que nos colabore tanto en el sistema como fuera del sistema, entonces no podemos hacer nada, nos toca acoger la justicia por la propia mano como están haciendo, ¿si me entiendes? Y ese no es el hecho tampoco. Demasiado, demasiada inseguridad por falta de personal de la fuerza pública. Yo ando así con las manos en el bolsillo a todo momento, ni me puedo agarrar a veces. Bueno, Coronel, pues hablábamos hace un minuto de esos antecedentes que tenían estas personas, pero lo más indignante es que nuevamente los pusieron en detención domiciliaria. Bueno, efectivamente. Fueron nueve capturas, seis de ellas quedaron con medida domiciliaria y precisamente eso era lo que resaltábamos. Uno de estos integrantes ya tenía antecedentes por hurto calificado y a pesar de que tenía su medida de aseguramiento domiciliaria estaba liderando esta banda y salía a delinquir. Entonces, gracias a ese trabajo juicioso del personal de inteligencia y policía judicial y sobre todo las denuncias que son fundamentales para que de allí inicie un proceso metodológico y podamos sacar adelante los resultados. Coronel, muchísimas gracias. Precisamente las autoridades hacen el llamado para las personas que se identifiquen como víctimas de esta organización delincuencial que se acerquen a interponer la denuncia para así incluir todo esto dentro de ese material probatorio. Esta es la información de Ana Camacho, Noticias Caracol. Gracias.